Que se vayan acostumbrando que los hijos y las hijas del pueblo vamos a estar en las principales responsabilidades públicas del país. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Ni caso le haga! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Bien! ¡Compañeros, compañeras! ¡Esto que está pasando ahorita! ¡A ver! ¡Andan muy engundiosos! ¡Relájense! ¡Ampitón! ¡En la derecha! ¡Bien! ¡Miren! ¡Vamos a estar viviendo! ¡Vamos a estar viviendo! ¡Vamos a estar viviendo para adelante muchas provocaciones! ¡Y no nos debemos distraer! El senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó un momento de gran tensión en un reciente acto en Estados Unidos, donde un provocador intentó interrumpir su intervención con gritos en apoyo a figuras cuestionadas como Genaro García Luna y Norma Piña. Este acto se dio mientras Noroña hablaba sobre la postura inquebrantable del gobierno de México contra la corrupción, declarando que no habrá indulgencia para quienes traicionaron al país. La intervención provocadora, que buscaba desviar la atención y generar caos, fue contenida rápidamente por ciudadanos que apoyaban la causa de Noroña y deseaban escuchar su mensaje sin interrupciones. Imagínense, imagínense que una persona que venga aquí a decir cualquier cosa, nos vamos a ir todo el mítin a entretenernos con eso. ¡Vamos! Nosotros vamos a seguir la marcha. Por eso, por eso cuando nos dicen, ¡Miren, es importante, voy a aprovechar este incidente! De repente hay gente que se desespera, hay gente que se desespera, déjenlo en paz, hombre, déjenlo en paz. Hay gente que se desespera, y hay gente que dice, ¡Ya, juicio político! ¡Ya, mano dura! ¡Ya, hay que actuar con firmeza! ¡Ya, estamos actuando con firmeza! Por eso vamos avanzando. ¡Miren! A ver, aquí les pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que a las ministras y ministros de la Corte los elija el Senado? ¡No! ¿O que los elija el pueblo? ¡No! A ver, alcen la mano, quien esté de acuerdo con lo que no está. ¡No está! ¡No! 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 Entonces, no nos debemos desviar. Porque de repente alguien llega ahí a... ¡Miren! Ahora que aprobamos la reforma al Poder Judicial. ¡No, hombre! A mí me daban ganas de repente de decirles unas cuantas cosas. ¡Sí! ¡Haga dicho! ¡Se le va! Y yo dije... Fíjense. Y yo dije, te están provocando. Quieren que tú te desvíes para que no salga la reforma, para que se discutan otras cosas, y además te acusen de que eres una bestia penuda. ¿No? Y yo dije, no, que salga la reforma, porque como dice, lo dice el crámen que irán, dijo, no hay poder sobre la tierra, que dice, que salga, que se acerbe la reforma, que no se acerbe la reforma. ¡Sí! 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 Ya es reforma, ya es ley vigente. Y hoy en la mañana, ayer una jueza, dijo, que iba a meter a la cárcel, a la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum, si no quitaba del diario oficial de la Federación, la promulgación del cambio constitucional. Y hoy la compañera Claudia Sheinbaum, embargo, le dijo, dijo, a quien vamos a juzgar, es a esa jueza, porque no puede mandar por encima del pueblo del México. ¿Cómo va a ser que un juez pedorro quiera detener al pueblo? ¿Cómo va a ser que ocho ministros de la corte quieran mandar más que 36 millones de mexicanos? ¡Nadie! Dígense lo que digo. ¡Nadie por encima del pueblo! ¡Nadie por encima del marco constitucional! Se tienen que ir acostumbrando los que se beneficiaban de que el pueblo estuviera sometido. Se tienen que ir acostumbrando a que el pueblo manda. Lo dice aquí también. En la Plaza del Mariachi, nuestro movimiento va a gobernar por décadas este país. y lo va a hacer en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Hay mucho por hacer, mucho, millones, millones de mexicanas y mexicanos tuvieron que venirse acá a buscar oportunidades. No nos olvidamos. Pero los primeros que tienen que no olvidarse de ustedes mismos son ustedes mismos. los primeros que tienen que unirse, que tienen que alzar la voz, que tienen que exigir sus derechos, que tienen que lograr con su lucha que le reconozcan la ciudadanía plena porque tienen derecho a ella después de trabajar por años en beneficio de este país. Porque no es que quieran ser estadounidenses, no. Es que quieren sus derechos como seres humanos, como trabajadoras y trabajadores. Porque mucho, mucho han aportado a la riqueza de este país como han aportado a la riqueza de nuestra patria también. Miren. Entonces, no deben descansar hasta no lograr. Miren, así como a los afroamericanos que habían nacido aquí y que solo por ser morenos no les reconocían los mismos derechos. Todavía hace 70 años no les permitían entrar a un hotel, no les permitían entrar al mismo baño, no les servían en un restaurante, no les permitían ir a las escuelas como a cualquiera. Nacido en esta tierra. Y tuvieron que luchar durísimo. No fueron a África a decirle a los gobiernos de África oigan, pues a ver, hagan algo para que estos cabrones nos respeten. Fue el pueblo. Fue el pueblo. Nosotros tenemos una obligación. Nosotros tenemos una obligación moral con el pueblo de México que vive en Estados Unidos. Tenemos una obligación política. Tenemos un compromiso. Dicho de otra manera, yo también los quiero un chingo. pero nadie puede hacer la tarea que a cada uno nos corresponde. Miren, qué duro es aquí que tienen que trabajar todo el día, todos los días, todo el tiempo. Les agradezco mucho que estén aquí. Y cuando se despiertan y están enfermos, se sienten jodidos, ¿a poco dicen? Pues a ver quién va a venir a cambiar por mí. Así fue de contundente y claro el mensaje de Noroña, no solo a los opositores, sino también a todos los mexicanos y mexicanas que residen en Estados Unidos, llamándolos a ser parte de este movimiento de cambio que tanto necesita nuestra nación. En un momento histórico en que nuestro país busca cerrar las puertas a la corrupción y trabajar por un futuro justo para todos, el llamado a la unidad y la perseverancia de Noroña resuena como un recordatorio de lo importante que es no perder de vista nuestras raíces ni la esperanza de un México mejor. Si se encuentran en Estados Unidos, sepan que desde México se les tiene en mente y que en unidad podemos construir un país digno de regresar. Por ello, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún detalle de esta gran transformación que todos estamos viviendo.